...de la Asamblea Nacional porque le mató a Freddy Teixe. No. No le bajarán al movimiento indígena de la presidencia de la Asamblea Nacional porque terminó con la vida de algunos periodistas como Fausto Valdivieso. No. No le bajarán de la presidencia al movimiento indígena porque dejaron entregando las cementos huapán de propiedad de la seguridad social ecuatoriana a manos de extranjeros en el gobierno de la supuesta revolución. No le bajarán al movimiento indígena de la presidencia de la Asamblea Nacional porque dejaron entregando la cemento chimborazo en disque la plena revolución a manos de empresas privadas. Privatizadores. Esos son los supuestos revolucionarios. No le bajarán a la presidenta. No le bajarán a Pachacuti. No le bajarán al movimiento indígena ecuatoriano de la presidencia de la Asamblea Nacional porque corruptamente recibían los montones de plata de manos de Odebrecht. No. No le bajarán al movimiento indígena ecuatoriano de la presidencia de la Asamblea Nacional por tener las manos sucias por actos de corrupción. No. Silencio, carajo, estoy hablando. Por lo tanto... Por lo tanto, presidente... Por lo tanto... Por lo tanto, presidente... Silencio. Colegas asambleístas, por favor, y al colega que está en el uso de la palabra que se guarde el debido respeto de todos, por favor. ¿No le bajarán a Pachacuti? No le bajarán. No le bajarán, pueblo ecuatoriano. Esto es que cuando habla un ruido...